Nos falta ir al Cauca y venimos con quién? Ay, actor de La Ley del Corazón, uno y dos. Digo? Diga, ya. Luciano de Alessandro estará con nosotros, así que... Y mírelo ahí, mírelo ahí, un saludito. Hola, Luciano. Luciano. Ya, en segundos, estaremos con él. Concha, le vale, más nunca Topazio volverá con Jorge Luis. Que no vuelva. Espérenme un momentito, voy al Cauca, para regresar con nuestro invitado a esta hora en Facebook Live. Ustedes se pueden empezar a conectar. Ya veo que se empiezan a conectar. Vamos a ver, vamos a hablar. A mí sí me gustaría aquí a ver cómo funciona esto de quiénes están conectados. Es que vamos a hablar de un tema muy serio. Él es un súper actor, es un súper artista, pero hoy, ante todo, es un venezolano, ¿no es así? Así es, así es. Y vamos a hablar de Venezuela, del momento es ahora, el momento es definitivo para la historia de las generaciones futuras en Venezuela. Venezuela, en un segundito estaremos con este súper, súper estrella. Vicky, yo estoy viendo aquí las cifras, mire cómo sube esta columna. Mujeres conectadas, 230 mil. Caramba, wow. Hombres conectados, tres. ¿Usted, Jairo? Vamos dos, bueno. Bueno, ya en segundos, en segundos. Jairo, mi papá. Vamos al Cauca, un momentito que hay noticia. Dos, nueve minutos, esta es la W. Vicky, en el municipio de Corinto hay preocupación por los hechos violentos que se vienen registrando. En las últimas horas se ha reportado que la comunidad frustró el secuestro de una líder social. Se trata de María Evelyn Chate Yunda, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda del crucero La Secreta, quien, según información, iba a ser privada de la libertad por sujetos hasta ahora no identificados. La policía y el ejército están investigando este caso. Dos de la tarde, diez minutos, pues bienvenido, Luciano, bienvenido a la W. Gracias por acompañarnos. Y hoy todos tenemos el corazón y los ojos puestos en Venezuela. No, gracias, gracias a ustedes por este Facebook Live y por este contacto y sobre todo porque sé que está muy preocupado por lo que está pasando en mi país y el apoyo, el apoyo de toda Colombia y de todos los países. La mayoría de los países está apoyando al nuevo presidente Juan Guaidó. Esas son noticias maravillosas. Estamos viendo un video, vimos un video que hicieron muchos artistas venezolanos, muchos están en el exterior, otros están dentro del país y demás, actores, cantantes, pidiéndoles a los militares, pidiéndoles que por favor, que dejen de respaldar a Maduro, que hagan algo bueno por Venezuela, que permitan que cambie la historia. ¿Qué se les puede decir para empezar en el plato fuerte de esta entrevista hoy que no será sobre la ley del corazón, que no será sobre su carrera profesional que es tan conocida en Colombia y por supuesto en Venezuela, sino sobre su país, sobre Venezuela? ¿Qué les decimos a los militares? Pues, como ese mensaje que bien dijiste, yo ese mensaje lo vi esta mañana, que fue súper lindo de todos los artistas venezolanos que están casi todos fuera del país, el mensaje más claro es imposible. Tu hermano o tú, militar, que me estás escuchando, debes tener a una prima, a un hermano, a un hijo enfermo, que nos está comiendo bien, que no es la Venezuela que se merece, no es la Venezuela que tú como militar conociste hace unos años. Entonces, ponerse la mano en el corazón y de verdad darle la espalda a esta gente que lo que ha hecho es torturar a todo un país. Yo creo que ese mensaje ya casi todos los militares lo saben. Lo que pasa es que hay mucho miedo. Digamos que estamos ahí en el rango de mando, pues obviamente los militares de más alto rango son los que están comiendo bien, son los que están en el negocio, digamos. Y tienen a sus hijos afuera, tienen cuentas bancarias afuera. Entonces, los tenientes, los sargentos, los soldaditos de ahí para abajo, esos son los que están pasando mal, esos son los que están pasando hambre. Y ya lo ven, hemos visto muchas declaraciones, hemos visto imágenes. Ayer, cuando estaban entregando la sociedad civil el tratado de amnistía a los militares, veías como algunos eran respetuosos y los recibían de manera respetuosa, aunque después lo votaran o lo que sea, pero los recibían de buena manera. Otros ineptos lo que decían era quemarlo delante de todo el mundo, pero lo hacen por simple miedo, lo hacen porque simplemente hay una presión muy grande. Que si no hacen eso, entonces la van a coger contra ellos, como ya lo han hecho con muchos. Entonces, yo creo que es momento de ponerse el corazón en la mano y decirle al miedo, hasta luego, nos vemos más adelante, y apoyar al nuevo presidente Guaidó, creo que es lo más sensato que se puede hacer. Y yo creo que poco a poco, como se está obrando en Venezuela, y como estamos recibiendo el apoyo internacional, yo creo que poco a poco lo vamos a ir logrando. Yo creo que poco a poco esos militares van a ir cogiendo el lado correcto de toda esta historia que estamos viviendo en Venezuela. Luciano, y usted considera que están todas las características para que el momento sea ahora, como están gritando miles de venezolanos, ¿este es el momento? Sí, yo creo que este es el momento. Yo no quiero contar, nunca lo he hecho con todos los pollitos antes de nacer, no quiero celebrar antes, porque ya hemos vivido situaciones más o menos parecidas en Venezuela, donde ha sido alegría de dos días y al tercer día no se logró nada. Entonces yo prefiero no alegrarme ahorita, porque yo ya recibía felicitaciones la semana pasada, yo gracias, pero todavía no feliciten, porque este es un proceso que creo que se va a llevar sus días, quizás semanas, esperemos que no meses, pero sí se va a llevar un tiempo, porque ya al ir anexándose países, fuerzas, que van a ir haciendo que el gobierno venezolano o renuncie, o se vayan a ir a vivir a Cuba, China, Rusia, que son los países donde se podrían ir a vivir sin pagar cárcel, están haciendo esa fuerza, entonces yo creo que el momento sí es ahora, y lo estamos haciendo de una manera organizada, el pueblo tú lo ves organizado, por más que tenemos más de 20 años con esta tortura, que puede pasar cualquier cantidad de tragedia, o en otro país hubiese pasado una tragedia, aquí todavía el pueblo venezolano lo ves de una manera paciente, de una manera democrática, haciendo las cosas bien, y con la ayuda que nos hacía falta, era esa ayuda internacional, cuando empiezan a congelar las cuentas a estos señores del gobierno, pasado, digamos, porque el gobierno actual es de Juan Guaidó, ya empiezan a verse ahorcados de cierta manera, que o se entregan, o pasaría ya al escenario más fuerte, que esperemos que no suceda, que es que si saben que, como dicen coloquialmente, si no mueren con las botas puestas, pues van a ir a la cárcel, entonces o se van a ir a Cuba, o van a la cárcel, entonces esperemos que de alguna manera se pueda negociar, y puedan entregar el poder de una manera civil y democrática, que entreguen el poder, que se vayan a unas nuevas elecciones, y ya, que asuman que lo que se hizo, que ese legado que dejó Chávez, no sirve, no sirvió, y es una tortura para todo el pueblo venezolano, entonces sí, sí creo que el momento es ahora, el momento es, y creo que se está manejando bien, yo creo que aparte es un momento del cambio, que esa oposición, se vean caras nuevas, ya la oposición de caras viejas, de nombres que ya conocimos, eso quedó allá, no pudieron, con el castrochavismo, no pudieron, digamos que ahora esta generación, si tiene como el temple, y tiene un poco también la paciencia, de enfrentar este momento, así que sí creo que es el momento. Sí, Luciano, definitivamente están como todos los elementos puestos, para que suceda algo, y que sea lo que tenga que pasar, pero Luciano, en este momento, ¿cómo es su contacto con Venezuela? Esos amigos que quedaron allí, ¿cuándo fue la última vez que fue a Venezuela? Mira, tengo más de dos años, que no voy a Venezuela, siempre me traigo a mi mamá, a mi papá, para que me visiten, pasen una temporada acá conmigo, pero tengo dos años que no voy, bueno, uno porque he estado muy ocupado, gracias a Dios, y otro porque sí me da miedo, te soy sincero, me da miedo, porque he visto casos, que gente que no la dejan, prácticamente, puedes entrar al país, no hay ningún problema, pero después te quitan el pasaporte, por simple represaria, porque no hablas a favor del gobierno, y yo en mis redes, obviamente, el gobierno pasado, repito, yo en mis redes, obviamente, pongo cosas que suceden, para que el mundo se entere, entonces, como lo que le pasó a Oscar Pérez, por ejemplo, que eso fue una cosa, que fue un acto de guerra, fue un video, que eso le paraba los pelos, y le sacaba las lágrimas a cualquiera, yo en mis redes, trato de poner cosas, no tan fuertes, pero inevitablemente, tuve que ponerlo, ese señor lo asesinaron, de una manera, que no tiene nombre, entonces, ese tipo de cosas, yo siempre la pongo en mis redes, para que el resto del mundo, se entere, capaz, y voy a Venezuela, y viene un militar, se enamora de uno, te quita el pasaporte, y después no puedes salir de Venezuela, te toca salir por la trocha, como le pasó a Nacho, al cantante, que no le pudieron hacer su pasaporte, Inmigración Colombia, se portó de maravilla, y por acá lo atendieron muy bien, entonces, yo me he querido, como evitar también ese problema, aparte, porque tengo compromisos acá, yo por hoy sigo grabando la segunda ley, entonces, he preferido aguantarme, pero con las ganas de ir, por supuesto que las tengo, todos los días de mi vida, quiero ir allá, estar con mi gente, con mi tierra, ¿qué es lo que más extraña de Venezuela, Luciano? Pues, obviamente, primero a la familia, sin duda alguna, tengo prácticamente toda mi familia allá, hay una pequeña familia en Italia, una pequeña parte, a mis amigos de toda la vida, yo no tengo hermanos, sanguíneos, pero ellos son mis hermanos de toda la vida, son una amistad de más de 30 años, y casi todos están viviendo en Venezuela, y en mi pueblo, en el Tigre, donde soy yo, eso, me hace falta, esa brisa de la tarde, de mi pueblo, en el Tigre, ese atardecer, que es muy parecido a los atardeceres de Cali, cuando voy mucho a Cali, pues, me acuerdo mucho de mi pueblo del Tigre, en mi casa, en Caracas, de las playas, de muchas cosas, de muchas cosas, pero sobre todo, de ver a una Venezuela feliz, una Venezuela donde tú podías caminar, y estabas tranquilo, y esa cosa del venezolano de saludarse, y esa cosa, de esa alegría, que cuando los últimos años iba a visitarlo, esa alegría iba mermando, mermando, porque lo que veía era tristeza, lo que veía era hambre, enfermedad, entonces, eso, eso es lo que extraño, de esa Venezuela. Venezuela era sinónimo de abundancia, creo, que contrasta absolutamente con la crisis humanitaria, ¿hoy cómo está Venezuela? Pues mira, Venezuela hoy por hoy, yo cuando hablo de términos monetarios, de precios, ya en Venezuela ya yo me perdí, en dos años que no voy, mi mamá trata de explicarme cómo es el tema, ya yo me perdí, no tengo ni idea cómo es ya la conversión, cómo son los precios, hoy tú compras la papa a este precio, mañana es otro, digamos que en Venezuela, el que tiene la posibilidad, de que alguien le mande dólares, y pueda cambiar, puede comer y puede vivir, pero estamos hablando que ese porcentaje del venezolano, será que un 5% quizás, pero el otro 90, 95% está pasando hambre, porque vive de un sueldo mínimo, que con eso, te toca deshacer las benditas filas, que pone el gobierno, las bolsas de clave, para comer comida podrida, porque si no te mueres de hambre, entonces digamos que la situación es crítica, mi tía, acá hago un break aquí, el 23 cuando, cuando Guaidó, pues ya, se proclama ya presidente, o lo proclamamos nosotros los venezolanos, ya como presidente, de Venezuela, mi tía, en Caracas, ella sale de trabajar al banco, porque Maduro dijo, que si los bancos no abrían, cerraban los bancos, ella era una gerente de un banco, sale de trabajar, y se va a mi apartamento a Caracas, porque ahí está su hija, mi prima, cuando se va a meter en el metro de Caracas, en la estación de Chacaíto, pues hay un disturbio, y los policías empiezan a disparar, porque allá disparan, pero a diestra y siniestra, pues un perdigón, un balín, le rozó la cara, le rajó, la cara en la parte de arriba de la cabeza, se la rajó, gracias a Dios que no le entró un ojo, no le pasó en la otra parte, ahorita está incapacitada, tres semanas, gracias a Dios está bien, pero le cogieron 30 puntos en la cabeza, entonces, hago ese break, esa aclaratoria, porque eso nos pasa a nosotros todos los días, eso es algo que no tiene, que no tiene, que no tiene, perdón, no tiene por qué, como tú decías, en un país tan abundante, un país que lo tenía todo, con la riqueza natural que tiene, y que estemos pasando hambre, y que el pueblo tenga que depender de un gobierno, para que le den migaja, mientras ellos se hacen millonarios, entonces cuando el pueblo va en marcha, y protesta, pues entonces lo que reciben es plomo a cambio, eso es lo que está pasando en Venezuela, esa es la realidad venezolana. Luciano, hablando de este éxodo de venezolanos, hacia nuestro país, bueno, y otros países de Latinoamérica, usted como figura pública, y que ya está en Colombia, ya hace algunos años, se encuentra con los venezolanos, que van llegando, tiene contacto con ellos, trata de ayudarlos, ¿cómo ha sido ese contacto con ellos? Sí, sí, digamos que, pues obviamente el éxodo, que ha habido desde hace ya más de dos años para acá, es gigante, ha sido abrumador, pero uno dentro de lo posible, uno trata de ayudar, hay gente cercana, muy cercana, de hecho, aquí le hago como un adelanto, en la ley del corazón, que estamos grabando ahorita, esta parte final, vamos a tocar un tema fronterizo, que está bien interesante, donde muchos compañeros venezolanos, que fueron mis directores, compañeros actores en Venezuela, trabajaron conmigo aquí, en este caso, y es un caso muy bonito, pues los invito a que lo vean, porque es un caso, que puede pasar, y está pasando en este momento, entonces ahí lo manejamos de una manera muy, muy bonita, creo yo, entonces digamos, fue como una manera cercana también, de traer el problema que tenemos, en la realidad, acá a la ficción, y dejar un mensaje a la gente, que está viendo la novela, pero más allá de la gente, que viene los caminantes, esa gente que viene de verdad, con una mano adelante, de otra atrás, o sea, sin nada, con un moral, tratando de sobrevivir, porque es eso lo que están buscando, tratando de sobrevivir, yo he tenido la posibilidad de ayudar con varias asociaciones, y fundaciones que están acá, y con muchas iniciativas colombianas, de hecho, que eso me llena el corazón, con la Cruz Roja de Bogotá, la Cruz Roja se ha portado de mil maravillas, hemos hecho muchos eventos, para ayudar a venezolanos, a familias venezolanas, y a familias colombianas, porque también hay que aclarar, que así como vienen muchos venezolanos, situación de pobreza, porque aquí en Colombia, hay situación de pobreza, pobreza, como en cualquier país latinoamericano, entonces, la idea es ayudar también, a los venezolanos, que vienen con condiciones, muy, muy, muy malas, y también ayudar a los colombianos, porque es una realidad, cuando, Luciano, cuando vemos esas imágenes, a esta hora las vemos en nuestro Facebook Live, y las vemos también en nuestra página, en www.wradio.com.co, cierre los ojos, porque usted las conoce muy bien, mientras todo el país que está conectado, empieza a verlas, ¿qué le producen esas imágenes, de esos venezolanos, que vienen caminando, que vienen con sus hijos, que vienen con un tarrito, con un morral, ¿qué sentimientos producen en usted, que es venezolano, y que tiene la misma ilusión que ellos, de que esto algún día termine, ¿qué le produce? No, pues, primero, pues, lo primero, es una tristeza inmensa, es impotencia, por no poder hacer, no nada, porque uno hace algo, pero no poder ayudar del todo, una sensación que, de injusticia, de hacerme preguntas, de cómo llegamos a esto, o sea, ayer en Venezuela se decía, no, no, que Chávez va a hacer eso, no, eso no va a pasar, no, eso no va a pasar, no, eso no va a pasar, y pasaba, no, que esto va a ser Cuba, no, eso no va a pasar, estamos peor que Cuba, Cuba está mucho mejor que nosotros, en este momento, con sus problemas, obviamente, y ahora también salgan de ese desastre, pero me llena de dolor, me llena de impotencia, creo que esas son las dos sensaciones más, más que me invaden, yo cuando salgo por acá, yo pues vivo en una zona acá, en el norte de Bogotá, donde para ir a un supermercado muy conocido acá, es una calle y media, en esa calle y media, hay tres familias venezolanas, papá, mamá y bebé, tres, uno en un lado de la cuadra, otro en el medio, otro en el lado, pidiendo comida, pidiendo plata, pues bueno, cada vez que puedo, le regalo un pan, le regalo algo de comida, es algo que me llena de tristeza, es algo que ojalá uno tuviera el poder de solucionarlo por completo, pero yo por mi lado lo que hago, y con eso te respondo un poco la pregunta anterior, es asociarme con fundaciones, estuvimos haciendo campañas con Somos Panas Colombia, una campaña contra la xenofobia, con la Cruz Roja, cada rato hacemos cosas, hice un firmatón por la solidaridad con amigos y compañeros, artistas venezolanos y colombianos, nos saquen, recaudamos plata para comprar bolsas de comida, eso fue ayuda, con la ayuda del Banco de Alimentos de Bogotá, o sea, digamos que hay muchas fundaciones que se prestan para ayudar, y yo estoy asociado con ellos, ahorita viene un cargamiento muy grande de los Estados Unidos, que es Nelson Bustamante, un presentador venezolano, y Luis Chaten, que son dos figuras emblemáticas en Venezuela, en los medios de comunicación, me pusimos de acuerdo, y allá recolectaron, creo que son, no sé si son nueve o diez containers de comida y de ropa, y con la Cruz Roja de Colombia, ya se está haciendo todo el enlace para traerlo, y creo que viene por barco, porque el cargamiento es muy grande, también para ayudar, entonces digamos que, que lo que uno puede hacer, pues ayuda, pero, pero sé que la ayuda que queda uno, no es que, no es que no sirva, claro que sirve, pero, pero siento que se queda pequeña, porque la única ayuda en realidad, es la que está sucediendo ahorita en Venezuela, y es que ese gobierno se vaya, el gobierno anterior, el de Maduro se vaya, y de verdad que venga una nueva elección, eso, eso es lo que en realidad va a ayudar, para que el venezolano de verdad, que está a pie, cruzando los caminantes, pues pueda regresar a Venezuela, pueda retomar su vida otra vez, que se reconstruye el país de cero, esa creo que sería la mejor ayuda, que podríamos recibir. Luciano, vamos a imaginar que usted, en este momento tiene a Nicolás Maduro, enfrente, ¿qué le diría? Pues le digo, señor Maduro, se la pongo fácil, o va preso, o se va a vivir a Cuba, no le diría nada más, usted escoja, o va preso, o se va a vivir a Cuba. Y si yo le dijera que definiera a Nicolás Maduro, ¿cómo lo definiría? Si te lo digo una palabra, es un títere, es un títere porque Maduro, si bien fue el que dejó Chávez, ahí a su cargo, es el que menos poder tiene, tiene más poder los que están alrededor, entonces es un títere que, con grandezas de un día para otro, que se siente poderoso, pero es eso, es un títere. Pues Luciano, queríamos conversar con usted, lo dijimos desde el principio, esta entrevista no sería sobre su talento, su carrera y demás, sino sobre el alma, Venezuela, la tierra y la sangre, lo seguimos viendo en todo caso, en la ley del corazón, que está magnífica. Muchísimas gracias, gracias por este contacto, un fuerte abrazo para todos, gracias. Volvemos a conversar, y ojalá sea muy pronto, cuando Nicolás Maduro se haya ido del poder. Amén, Dios te oiga, amén, amén. Lo invito para que nos siga con numeral, Venezuela irreversible, en la W. De una, vamos pa' esa. Chao. W Radio presenta... W Radio presenta... Sé que estás pensando que te so... W Radio presenta...